Bueno, a la manera de Merlí hacemos el famoso peripatético. La filosofía se demuestra andando, es verdad que hay un ritmo muy diferente del pensamiento, otro tipo de oxigenación, irrigación sanguínea. Si no, va caminando. Además es una ciudad tan hermosa, con un clima tan maravilloso. Hoy toca hablar, un poquitito, del famoso debate que tuvo lugar en Países Bajos, mejor dicho, en un estudio televisivo, podría haber sido en cualquier lugar del mundo. Quizá no en Formosa, quizá no hay un estudio televisivo tan bueno en la penemérita provincia de nuestra patria Formosa. Pero Chomsky y Foucault, en ese momento, fueron un poco quienes terminaron como de hacer algo que trascendió largamente dicho programa, y de hecho, incluso, los ayudó a ambos, yo creo. Porque en ese momento, ni Chomsky era Chomsky, ni Foucault era Foucault. De hecho, Chomsky se hacía llamar Rapunzel, Rapunzel. Deja caer tu cabecera, deja caer tu cabello para que me pueda trepar por él. Y, a su vez, esto es interesante, porque era como una provocación, porque Foucault, el filósofo de la alopecia, yo me siento interpelado, es un filósofo claramente descabellado. Oh, sin un pelo de tonto, según cómo ustedes prefieran con otro. Entonces, ¿qué sucede? Habría que multar a las personas que tienen esejante cara de horto, porque te cargan de malas energías, de malas vibras, porque realmente, en público, ¿por qué aprovechan que nadie los ve, que nadie los está filmando? Es un desahogo tener cara de horto, no es un desahogo, es alimentar, eso no tiene que ver con la biopolítica. Se me encuentra que Foucault confía tanto en el individuo, dejado, librado a su iniciativa de hacer cosas buenas, el individuo, generalmente, el gran sospicaz, ¿no?, porque la unaba a los tres maestros de la sospecha. Al principio, mucho más, siempre, todavía Nietzsche. Y, bueno, Foucault tuvo muchísimas influencias desde el punto de vista de la importancia del lenguaje. Bueno, en la zona franco se llama discurso, no se llama este. No se llama lenguaje. No se puede caminar. Hay gente que hay que sacarle directamente los zapatos, decomisárselos, secuestrarles el vehículo. No saben. En fin, yo creo que las reglas pueden ser muy benéficas. Y si hay alguien que ama transgredir las reglas, el caos creativo, la anarquía y todo eso. Pero, bueno, recordemos un poquito que Foucault, antes de estudiar con Althusser, que estranguló a su esposa, fue internado en un psiquiátrico y tuvo un intento de suicidio. Y, bueno, experimentó con drogas, un famoso escribioso de su experiencia. Es decir, nuestras simpatías a nivel humano tienen que estar con Chomsky, desde el punto de vista de la decencia. Pero nosotros, claro, no los estamos jugando como seres humanos, o si se cogían a niñitos por plata en Túnez o no, sino que los estamos juzgando por sus ideas. Y desde el punto de vista de las ideas, bueno, este famoso debate realmente es poco lo que tiene actual. La mayoría de la parte del tiempo se la pasaron debatiendo si la Revolución Comunista tenía que ser violenta en sus represalias o si tenía que ser democrática. Por supuesto, muerta, toda posibilidad de que haya una Revolución Comunista no es un debate muy fructífero, ¿no? Pero, por otra parte, miren, esta parte sí es bonita. Flores para el entierro de la Revolución Comunista. ¿Qué es lo que podemos tomar como vigente? Sin duda, la crítica que le hace Foucault a Chomsky, llamándolo biologicista, es una crítica muy acertada. La idea, efectivamente, la idea misma de naturaleza humana, que esgrime Chomsky en ese momento. Tenía mucho tradicional asidero y era ordenadora, una idea que permite también pensar muy bien de ciertas instituciones, como Chomsky dice, la garantía de los derechos, la justicia, es decir, los abogados, los jueces, no son algo burgueses, hijos de puta, los que tenemos que ahorcar. Son garantes de una calidad de vida mínima, civilizada, y eso es lo que Chomsky defiende, ¿no? Pero, hablar de naturaleza humana, hoy en día está mucho menos vigente, que nunca es muchísimo menos defendible. ¿Por qué? Porque, bueno, aún si nosotros no creyéramos que todo es cultural, como es la gran exageración que han tenido que hacer para defenderse del biologicismo, es decir, todo es cultural. El culo de Sol Pérez es cultural, es cultural, realmente me parece, es cultural. Y no, hay algo de biológico en ese culo. Hay algo que el factor suerte, algo de culo en la genética y en... Bueno, después se hizo mucha gimnasia, pero eso es cultural. Ahora podemos modificar la naturaleza, es decir, aún si no fuera cultural y solo fuera... ...química y herencia, ácido de Soxirribonuc, el ARN replicante, que ahora se sabe que... ¿Por qué se replica? Porque Darwin tenía razón, hay azar y no hay un organismo de control como Belkos, Piranoico y Foucault. Entonces se replica al pedo. Pensar que esto tiene una función es no ser darwinista, es ser, precisamente... creacionista, es decir, ese ADN, ese ARN se duplica como una especie de parásito dentro del cuerpo porque nadie lo detiene y nos jode a nadie tampoco. Bueno, continuaremos con esta fascinante conversación. Gracias. Gracias. Gracias.